¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Miriam, por si no me conoces y bueno, el día de hoy les traigo una manualidad o un DIY que me encantó, es como para organizar tus útiles o cosas así y lo puedes poner en tu escritorio y se ve súper bonito, entonces espero que les guste muchísimo y si quieren saber cómo se hace, sigan viendo el video. Materiales, mucho cartón, silicón, pintura, regla, cúter y un lápiz. Lo primero que vamos a hacer es recortar un rectángulo de 73 centímetros por 28, uno de 29 por 22 centímetros, dos rectángulos de 28 por 22 centímetros, dos de 22 por 13 centímetros, uno de 16 por 7 centímetros, otro de 6 por 8 centímetros y por último uno de 13 por 9 centímetros. Vamos a empezar con el rectángulo más grande y marcaremos líneas a los 22 centímetros, a los 8, a los 16 y a los 13 centímetros. Hacemos exactamente lo mismo en la parte de abajo y unimos los puntos trazados. En las últimas dos separaciones marcamos un punto a los 15 centímetros horizontalmente y a los 15 centímetros verticalmente, como se muestra en el video. Unimos los dos puntos, hacemos lo mismo del otro lado, doblamos estas dos separaciones hacia adentro y cortamos las esquinas. En un rectángulo de 28 por 22 centímetros, marcamos un punto a los 7 centímetros verticalmente y a los 7 centímetros horizontalmente, unimos los puntos y cortamos. Y en el otro rectángulo de las mismas medidas marcamos a los 15 centímetros horizontalmente marcamos a los 15 centímetros horizontalmente y a los 15 centímetros verticalmente. Igualmente unimos los puntos y cortamos. Ahora vamos a pegar el rectángulo que hicimos, la diagonal más larga entre las dos divisiones de 8 centímetros. Presionamos mucho hasta que se seque el silicón completamente y pegamos el otro rectángulo con la división más chica en esta línea. Después pegamos el rectángulo de 16 centímetros por 9 de esta manera. Y en la división de 13 centímetros marcamos un punto a los 11 centímetros y a los 19. Ahí hacemos unas líneas y pegamos los rectángulos de 22 centímetros por 13. 15. Yo estuve reforzando un poco con esta cinta para que pegara mejor y después de que se seque ya la puedes retirar. Ahora pegamos el rectángulo de 6 por 8 centímetros de esta manera. Y luego el rectángulo de 13 por 9 centímetros. Por último pegamos el rectángulo de 22 centímetros por 29 en la parte de abajo del organizador. Pintamos o también puedes forrarlo con algún papel bonito que te encuentres. Y listo, ya tienes tu organizador. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Ya saben que si les gustó le pueden dar manita arriba. Si son nuevos en este canal no olviden de suscribirse. Si hacen este DIY no olviden de mandarme su foto a alguna de mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Ask y Musical.ly como le digan. Pero pueden seguirme en todas. Y si hacen esta manualidad me pueden mandar su foto que me haría la persona más feliz en el mundo. Y bueno, por último quiero mandar un saludo gigante a Manuel Alejandro. Así que saludos. Eso es todo por el video de hoy. Nos vemos el próximo martes. Bye. Ninguno. ¡Nos vemosis Livia!